Hola que tal gente de Proyecta tu mente, en este nuevo episodio voy a hacer una actualización de uno de mis proyectos más populares y es como hacer una mini bomba de agua casera, con este nuevo proyecto vas a poder hacer fuentes de agua caseras como las que vas a poder ver a continuación. Gracias por ver el video. Los materiales que vamos a necesitar, una jeringa de 20 mililitros, unos 60 centímetros de manguera para acuarios, un tubito de bombón, pegamento instantáneo, un motor pequeño que lo podemos sacar de un juguete que tengamos por ahí por casa, como puede ser por ejemplo un auto, un cargador de celular que ya no estemos usando, que nos va a ir muy bien para este proyecto ya que nos entrega 5 voltios continuos y como este proyecto está pensado para hacer fuentes de agua, pues mucho mejor porque no vamos a gastar en filas, también vamos a necesitar una botella plástica de la cual vamos a sacar un trozo de plástico y la base de la botella. Y vamos a empezar desarmando la jeringa y las partes que vamos a necesitar, el pistón y el cilindro. Cortamos el cilindro más o menos por la marca de los 8 mililitros, luego hacemos un agujero en el centro del pistón, el agujero lo podemos hacer calentando un metal o como puedes ver en el video usando un cautín, este agujero que hicimos tiene que tener el diámetro del borde que tiene el motor para que cuando peguemos el pistón al motor se acople muy bien. Cortamos el cilindro. Ahora vamos a hacer la hélice Y para ello vamos a hacer un corte en cruz al tubito de bombón Este corte lo pueden hacer usando el método que ustedes quieran Pero me parece que queda mucho mejor si lo hacen como lo estoy haciendo en el video De la botella vamos a sacar un trozo de plástico Y la base completa de la botella que más adelante la vamos a necesitar Del trozo de plástico sacamos una pequeña tira Y la dividimos en dos partes iguales Las juntamos y simultáneamente hacemos un pequeño corte en el centro Eso sí sin llegar a cortar las piezas por completo Esto es con el objetivo de poder entrelazar las dos piecitas Para que nos dé la forma de una cruz Como vemos en las imágenes tenemos un pequeño problema Y es que la forma de la cruz no se mantiene Para solucionar esto simplemente hacemos un poco más ancho los cortes Y con esto bastaría Acoplamos las aspas al eje Y las fijamos usando pegamento instantáneo Y con esto ya tenemos casi completa la hélice Pero como vemos no entra en el cilindro Para ello vamos a cortar las aspas de a poco a poco Hasta que pueda entrar Después de esto cortamos dejando más o menos medio centímetro de tubito Para que se pueda acoplar la hélice al motor Dividimos la manguera en dos partes iguales Una para la entrada y la otra para la salida Ponemos una manguera en la boquilla de la jeringa Que vendría siendo la entrada de agua Y para la salida vamos a tener que hacer un agujero en el centro del cilindro Del mismo diámetro de la manguera Para hacer esto podemos usar la punta de un cúter O de unas tijeras Pegamos la manguera en el agujero que hicimos en el cilindro Teniendo cuidado de que la manguera no pase mucho al interior del cilindro Ya que esto podría frenar las aspas Y para que no se nos vaya a despegar por el movimiento de la manguera Le ponemos un poco de silicona caliente Lo siguiente que vamos a hacer es la parte eléctrica Que es quizás la parte más fácil Simplemente vamos a soldar o anudar Los dos cablecitos que trae el cargador A los dos contactos del motor Y si lo que queremos es ponerle un pequeño interruptor Lo podemos hacer muy fácilmente Simplemente soltamos uno de los cablecitos del motor Y anudamos un cable del interruptor al motor Y el otro cable del interruptor lo anudamos al cable que acabamos de soltar Aislamos usando cinta adhesiva Y con esto ya tenemos una mejor forma de encenderlo y de apagarlo Y así de fácil estamos terminando nuestra bomba de agua casera Ahora vamos a hacer una pequeña fuente de agua muy improvisada Para que ustedes puedan ver el funcionamiento básico de esta pequeña bomba Como puedes ver no es nada del otro mundo Simplemente hacemos un agujero en la base Y otro en la parte superior Conectamos la entrada de agua de la bomba Al agujero de la base Sellamos esta unión usando silicona caliente Y esto sería todo Solo nos quedaría llenarla Para hacer una bomba de agua centrífuga tan pequeña Y sobre todo casera Yo diría que va muy bien Pero si ustedes quieren una bomba de agua más potente Lo único que van a tener que hacer es alimentarla a un voltaje mayor Y para esto voy a hacer unas pruebas alimentándola a diferentes voltajes Para que se puedan dar una idea que tipo de fuentes pueden construir Bueno amigos esto ha sido todo Espero que les haya gustado Ya saben si les gustó pues háganmelo en saber dándole like a favoritos Compartiendo el video con sus amigos Y si es primera vez que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Es gratis Los likes también son gratis por si acaso Bueno chau chau